Rostro Vez Bueno, ahora voy para el río a lavarte la ropita coño, estoy cansado si yo estoy te hecha mugre yediondo, o colocar si me hecha nadie me lavas a ello 아니, relajado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo estaba más que cebao, peor que la anima sola. Me escondí en el matorral, pa' mirarle la perola. Con la que ya se lavaba, con que se bañaba toda. Con esos ojos pelaos, que no me caían a coba. Yo miraba entusiasmado y Mercedes siempre sola. Me voy corriendo a su casa, pa' que mi amigo no sepa. Le llevaré una botella, pa' que se quede en la fiesta. Nos metimos medio frasco, se le fue pa' la cabeza. Lo dejé medio doblado allí con la boca abierta. Y volví al matorral donde en verdad era la fiesta. Mercedes seguía solita con su misma cantaleta. Que se va a quitar la ropa, que se va a mostrar completa. Ahí me entraron unas ganas de bajarme la bragueta. Pero desde el matorral me golpearon por la genta. Si no pego un carrerón, mi compadre me coyeta. Caracha negro, coño de madre. Que se va a quitar la ropa, que se va a quitar la ropa.